¿Qué es el impacto de los hermanos pastores? No hay condiciones para continuar conversando, ante eso los obispos evangélicos o los pastores también han guardado cierta distancia y prudencia y no es que no quieran participar ni contribuir a la solución de esta crisis sociopolítica, más bien están esperando que haya un mejor momento y un ambiente propicio para aportar en la participación. ¿Consideran ustedes que las posiciones de la Alianza y del organismo internacional tienen coherencia con lo que se está planteando ahorita en el diálogo de la salida de todos los presos políticos? Claro que es congruente porque la petición de la población y de muchas personas y de todos los que estamos inmersos en la vida nacional estamos pidiendo que haya liberación de los presos políticos. Esa es una condición que se preestableció y que se esperó que se diera y al no darse y más bien capturar a otra gente en una manifestación que recientemente hubo, entonces da la impresión de que no hay voluntad y eso estanca entonces la buena andanza de este camino. Entonces ahora le queda al lado del gobierno demostrar que tiene interés en el diálogo, yo pienso que lo tiene, pero debe de manifestarlo. Es una posición que, repito, lo ha dicho la OEA, la Unión Europea, lo dice la Alianza Cívica, lo dice el mismo anuncio, está de acuerdo con eso. Bueno, pero mientras el diálogo se estanca hay muchas amenazas de carácter económico para el país. Lógicamente aquí seguimos avanzando hacia una dinámica contraria, es decir, no un avance positivo sino un retroceso porque mientras no podamos resolver la crisis desde su realidad que tiene que ver con lo político y con su entorno, entonces como consecuencia tenemos un hundimiento de la economía nacional y eso diariamente sucede. Ese es el problema, que todos los días tenemos un déficit porque al no tener solución entonces tenemos poca posibilidad de poder avanzar.